El streamer conocido como el tío Chocho se toma su propia pichi en vivo. ¿Qué onda es esto? Acá tengo botella, acá tengo botella. Acá si quieres que lo tome, lo tomo, mi pichi. Mi pichi, ¿qué hablan? Mira, voy a tomar mi propio pichi. Voy a buscar mi vaso, ya. La botella está vacía. Oye, espérate, espérate. La botella está vacía. Ya. Esta gente piensa que yo no hago, ¿verdad? Esta gente piensa que yo no hago, ¿verdad? Esperate, espérate. Tiene bulto en el bolsillo, no tiene nada, bro. Mira, voy a ser presente. Mira, vas a ver. Bienvenido a RobaTecasur, toma tu globo gloseada. Mira, papi. Ahora, ¿qué vas a decir, luchatomago? ¡Ay, mierda! ¿Qué vas a decir, mierda? Mira, acá está. Uy, si está cagado. Yo te enseñé que estaba vacío, ¿sí o no? Uy, este está muy cagado el cerebro, brother. Yo te enseñé que la botella estaba vacía. Oye, hermano, ¿se imaginan lo que va a salir en el noticiero? Dotero se toma su pichi. Tú, mira, ¿y por qué no cierras el juego Dota? Si quieres, cierra el Dota, pe mano. Oye, gente, ¿va a salir en televisión? Dotero se toma su pichi, huevón. Uy, qué asco, huevón. Pero debes ser lleno y sin parar. Pero debes ser lleno y sin parar. Estás pendejo, pelón. ¡No! ¡Oh, está que se toma su pichi. Bienvenido a la chocho, armi, arroba de casudo. ¡Ay, mierda, huevón! ¡Ay, mi quinte, pago 40 dólares! Tomalo, mi quinte, pago 40 dólares. Uy, este no está cagado el cerebro, huevón. Y le gusta, mira. Ni siquiera hace cara de asco, huevón. Uy, le gusta su pichi, huevón. Se atoró, se atoró. Para comenzar, está chupando su pinga. Porque su pinga la puso ahí para poder orinar. Y ahora está que se toma su pichi, huevón. What the fuck, man. Rico, papi. Rico. ¿Qué fue? Ya ves, es fácil, huevón. Oh, el carrerlo. Oh. Me arregló la garganta, creo. A ver. La, 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 la. Uy, uy, huevón. Me arregló la garganta. ¿Qué? ¿Qué? A pesar de que unas personas afirman que en casos extremos de beber nuestra propia orina puede hidratarnos, lo cierto es que aquella acervación es total y completamente falsa. Beber tu orina es pésimo. De hecho, no solo ayuda a hidratarte, sino que produce el efecto de contrato de deshidratado de más rápido. Oye, está bien cagado para orinar. ¿Cómo se va a tomar su propia pichi, huevón? ¡Suscríbete al canal!